buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de fortnite battle royale que tenemos de nuevo y tenemos la skin acorde potente con la mochila seis cuerdas una skin curiosa para los amantes del heavy hacha anárquica baño de masas era la delta después tenemos fira con el escudo rúnico por 1500 pavos no está mal después tenemos jagger líder de la cacería parte del conjunto cazadores primogénico primogénios con el escudo rodela ornamentada la verdad es que está muy guapa la skin hacha de batalla con unos detalles azules a la delta colmillo con lanas y a lo loco después seguimos teniendo los comodines con la mochila maletín con esposas los cuatro estilos los cuatro estilos el ala delta rompecaudales los camuflajes los camuflajes diamante trevor corazón y picas por 600 pavos y en objetos diarios tenemos disidente combate combate y adelante 1500 pavos te gusta conducir he dado la delta ave chucho al lado hasta fuera de la jaula y más allá tenemos al sargento parrilla barbacoa victoria por 800 pavos el saxofonista hemos visto tenemos un nuevo pico varita estrellada y el gesto bocinazo hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado darle a like suscribiros y sobre todo daros las gracias por haber llegado a los 150 subs espero seguir creciendo y que me sigáis apoyando y recordad poner el código de creador en la tienda fox barra baja mark eso me ayudaría mucho muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!